Bienvenidos a El Dato Oculto y claro, este día conmemoramos el inicio de la lucha de independencia de nuestro país. Caso curioso, ¿eh? Porque generalmente se conmemora el fin de la lucha o la consumación de la independencia. Pero en el caso de México, el gran festejo es del 15 al 16 de septiembre y no el 27 del mismo mes, cuando todo terminara 11 años después. Esta cuestión de la consumación nos lleva a otro dato interesante. Miren, México tiene dos actas de independencia. Una del 28 de septiembre de 1821, donde decía que nos constituíamos como un imperio independiente de España. La idea del imperio de Iturbide solo duró dos años y se rehizo el acta de independencia en 1823, diciendo que ahora éramos una república como hasta hoy. La primera acta no fue firmada por ninguno de los dos primeros presidentes del país y gestores importantísimos en la consumación de la independencia. Me refiero a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero. Estuvieron totalmente alejados de esta acta. De hecho, los que firmaron fueron criollos allegados a Iturbide, que precisamente apoyaron la idea del imperio. Se cree que junto con el grito del cura Hidalgo, él mismo tocó la campana de la iglesia, llamando a tomar las armas a favor de la independencia. Esto es falso. Hidalgo sí gritó, pero las campanas las tocó José Galván. Él era el campanero de la parroquia. Y vaya que su nombre quedó relegado en la historia. Dicha campana es la que descansa en Palacio Nacional, ya que Porfirio Díaz la mandó traer desde Guanajuato para que él mismo la tocara al celebrar el día de la independencia. La imagen de Hidalgo que conocemos, pues no, no es Hidalgo. Es un sacerdote de Bélgica que dicen se parecía mucho al cura Hidalgo y que en época del imperio de Iturbide andaba en México. A él le hicieron el retrato que hoy veneramos, pero al Hidalgo real nunca le hicieron una pintura. Así, pues se adoptó la imagen del padre de la patria. Y tú te sabes el nombre completo del cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla, podrías decir. Pues el nombre completo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte, Villa Señor. Todo eso. Nosotros reconocemos 1810 como ese año importante donde comenzamos la lucha de independencia. 1821, otro año importante por la consumación de la misma. Pero ¿le suena el año de 1836? Pues digamos que hasta ese año fuimos oficialmente independientes, ya que es cuando España lo reconoce así oficialmente. Antes y en diversos intentos trató de recuperar México, evidentemente sin éxito. La consumación de la independencia se da cuando el ejército trigarante entra de manera triunfal a la Ciudad de México. Ejército trigarante por las tres garantías que representaba tanto en su bandera como en su formación. Y esas garantías no tenían nada que ver con las que representa la bandera de Francia y que eventualmente inspiró a nuestro lábaro patrio. Las garantías del ejército independiente eran la religión católica, era la única aceptada en aquellos años, la separación de España y la unión de los mexicanos. Por cierto, algunos dicen que celebramos el 15 para coincidir el festejo con el cumpleaños de Porfirio Díaz, ya que la lucha en realidad empezó el 16. Esto es falso, ya que desde 1840 los festejos, desfiles y fiestas empezaban desde el 15 de septiembre en la noche. El festejo se reconoce en esta fecha, ya que en 1812 Ignacio López Rayón se hizo o realizó una ceremonia recordando el grito de Hidalgo. Un año después Morelo repitió la ceremonia 1813 hablando ya de una fiesta nacional. Lo cierto es que en realidad este año estaremos celebrando el Bicentenario de la Independencia, que como les dije antes se consumó el 27 de septiembre de 1821. Y mientras son peras o son manzanas, que viva México y pásensela bien.